Sí, en realidad son muchos trabajos y la mayoría son todos trabajos chicos de mantenimiento de edificios, pero en realidad algo que por ahí puede ver la gente o que le interese a la gente puede ser el trabajo que estamos haciendo en el cementerio, con arreglo de los paredones, que del lado oeste se estaban cayendo los bloques por el salitre, así que se está revocando de vuelta. De otro lado había caído, alguien había chocado el paredón y se habían caído unos cuantos bloques, así que ahí lo están reparando también. Pero además la idea del cementerio es cerrar por donde hoy actualmente se entra, por el costado donde está el sector de los nichos, cerrar esa parte, cerrar la parte de atrás, y hacer una única entrada en la parte del frente, que no se estaba usando porque en el medio del cementerio hay un enorme cruz hecha de cemento. La idea esa es correrla para el fondo, seguir toda esa línea, esa calle de asfalto para que el vehículo de la cochería entre hasta el fondo y tener un poquito más controlado el cementerio. A eso le agregamos que Campanelli, que está encargado del cementerio con su gente, consiguieron ocho palmas. Estos días atrás estuvimos haciendo los pozos, hoy me comuniqué con servicios públicos, con Cancho Quintana, a quien le agradezco siempre la predisposición, de prestarme los moldes para morar las palmas y tener un buen alumbrado, tanto para afuera del cementerio, por el costado, como para adentro. A eso toda una instalación de electricidad en la parte interna del cementerio, que llegaba hasta la mitad, colocar palmas y hacer llegar la luz hasta el sector de los nichos. Y bueno, porque hay gente que va a hacer los trabajos en las tapas, necesita electricidad porque usa la moladora o algo por el estilo que tenga que ver con la electricidad, y necesita electricidad, así que estamos en ese trabajo. Bueno, la verdad que como siempre un montón de cosas interesantes para la comunidad. La vez pasada te habíamos estado también haciendo una nota, cuando estaban en el desarme del pequeño hogar, ¿eso cómo va? ¿Cómo va la evolución? Ya estamos más del 50% podríamos decir el desarme, hoy estamos sacando las cabriadas, pues ya habían sacado las chapas y las correderas, y hoy sacaban el tema de las cabriadas, casi que al medio de hoy ya empezamos a acarrear, digamos, en los camiones para dejarlo acá en el corralón, porque ese material se va a usar para echar lo que va a hacer el lavadero en gracia de acá en el corralón. Así que ahí están la gente, están los bloqueros, están los albañiles que estaban antes en el anfiteatro, y un montón de gente que se está moviendo para hacer ese trabajo, que no es fácil porque es un trabajo muy delicado, peligroso igual, pero bueno, hasta ahora va todo bien. Bueno, Francisco, la verdad que como siempre un gusto, y bueno, seguir trabajando como hasta ahora, que la verdad que lo viene haciendo muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Luz.